Hola, soy Maestro de Luz y te doy la bienvenida a Meditación Yo Soy. Programa número 19 En Meditación Yo Soy podrás escuchar meditaciones guiadas, ejercicios de relajación, oraciones, decretos y reflexiones que te ayudarán a encontrarte y a descubrir tu lado de luz. Hoy vamos a escuchar una meditación para alinear alma, mente y cuerpo. Nada puede salir mal cuando nuestros pensamientos, sentimientos y acciones están sincronizados, cuando caminan juntos hacia el lugar donde queremos llegar y a los objetivos que deseamos alcanzar. Esta meditación es una de mis preferidas. La utilizo para recordar la importancia de afrontar la vida con más amor, decisión, claridad y energía vital. Te sugiero hacerla en un ambiente tranquilo y relajado, adoptando siempre una postura cómoda. Yo elijo hacer esta meditación sentado en una silla, con la espalda recta. Pero si quieres, puedes tumbarte. Escúchate y presta atención a las sensaciones de tu cuerpo. Durante la meditación, presta atención a mis palabras. Te invitaré a visualizar la luz saliendo de tu corazón, tu tercer ojo y tu alma. Verás tu cuerpo hecho luz, envuelto en ella, y sentirás que todas tus células se iluminan. Con esta meditación, tu alma, mente y cuerpo vibrarán al mismo ritmo. Este ejercicio de visualización es muy simple y fácil de realizar. Puedes hacerlo en cualquier momento del día. Déjame hacerte una recomendación. Practícalo durante la mañana, un rato antes de comenzar tus actividades. o por la noche, justo antes de dormir. Realizaremos esta meditación en pocos minutos, pero si quieres, puedes extender su duración. Somos nuestro propio arquitecto. Cada uno se conoce mejor que nadie y sabrá percibir el momento adecuado y el tiempo justo para conectarse con la energía. Ahora vamos a meditar para alinear alma, mente y cuerpo. Muchas gracias. Si te gusta este programa, por favor compártelo con tus amigos. Deja un comentario en mi sitio web o un me gusta y un comentario en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Siéntate en una silla con la espalda recta. Mueve tu cuerpo hasta encontrar la postura más cómoda. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente sin hacer ningún esfuerzo. Simplemente respira dejando que el aire entre y salga de tus pulmones, de tu cuerpo. visualiza tu corazón irradiando luz. Visualiza esa luz envolviendo todo tu cuerpo. empezando por la planta de los pies. Subiendo por tus piernas. Tu pecho y tu espalda y tu espalda. Con tus pensamientos eleva la luz de tu corazón hasta la cabeza envolviéndola toda. en este momento todo tu cuerpo se encuentra en un tubo de luz creado por ti. Visualízate dentro de ese tubo de luz nacida en tu corazón. un contributor en tu corazón Ahora, presta atención, porque una nueva luz comienza a salir de tu frente. Exactamente de tu tercer ojo. Siéntela. Ahora, dicha luz se junta con la luz salida de tu corazón. Y juntas forman una sola. Quédate un momento contemplando la imagen de tu cuerpo y tu tercer ojo hechos luz. ¡Gracias! Aparece una tercera luz justo encima de tu cabeza. Es más grande que las dos anteriores. Es la luz de tu alma. Siéntela. Ahora, la luz de tu alma comienza a bajar para fundirse con el tubo de luz en el que te encuentras. Siente tu cuerpo hecho luz. Pronuncia mentalmente las siguientes palabras. Mi alma y yo somos uno. 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 Quédate unos minutos sintiendo como tu alma, mente y cuerpo son una sola luz y como esta ilumina todas las células de tu cuerpo. Si, tu cuerpo conduce bastante para cub deine protección. Y a mi cual te confundirte así. stuffa 跟 bares A la luz… ¡Vares y patates! Ha! Na ponerte! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La meditación ha terminado 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 Gracias por ver el video